pues nos encontramos con un invitado súper especial para este podcast de observador paranormal que estamos haciendo una exclusividad del tema ovni y pues bueno vamos de lleno estoy con una persona que yo le he seguido la pista algunos años es un experto en este tema lo he visto en varias ocasiones dar sus opiniones sus comentarios se me hace una persona muy objetiva no es alguien que aviente comentarios por aventar sino que él investiga y estamos nada más nada menos que con el documentalista jorge luis zuckerdorf creo que no no me equivoqué al decir bien tu nombre cómo estás muchísimas de antemano muchas gracias por por aceptar la invitación le agradezco profundamente a dafne lo dejo aquí expuesto porque fue la que me vinculó contigo y muchas gracias por estar ahorita en tu podcast de observador paranormal cómo estás muchísimas gracias juan para mí es un honor es un placer enorme gracias también a dafne por supuesto y si este el apellido está bien es zuckerf es muy complicado porque tiene siete consonantes y sólo dos vocales y en nuestro español es muy difícil pero pero bueno es lo que me tocó entonces voy al médico y cuando salen a y se quedan callados sé que me están llamando a mí básicamente yo como sé que sabes bastante de este tema hace digo recientemente está habiendo una entrevista que tú desarrollaste con jaime mauzán para estas cápsulas que haces tú para history en donde hablaban y comentaban de estos tres personajes y de la noticia que dio pues revuelo este fue creo el 26 de julio no de este año 2023 si la audiencia donde se aparecieron estos así es no y estos tres personajes delante del congreso de eeuu denunciar estos avistamientos reafirmar lo que todos sospechamos que hay vida extraterrestre al menos reconocidos ya oficialmente pero a mí la parte que me digámoslo así que no me deja en paz es esto no es nuevo en el 2001 ya el doctor steven greer ya había hecho pues en la national press una denuncia y no eran tres o sea llevó a más de 20 personas digo creo que tú tienes una entrevista con enrique colbeck por ejemplo que también fue parte de méxico de del aeropuerto de méxico en donde denunciaba todo esto entonces mi pregunta bajo tu experiencia que es bastante me gustaría saber tú qué opinas el por qué si ahorita con estos tres individuos y por qué hace más de 20 años no es raro es cierto que esto no es nuevo y a la vez es nuevo o sea porque es nuevo porque es la primera vez que este tipo de personajes se sientan en el congreso invitados por diputados juran y hacen una audiencia bajo juramento en donde dan una mirada y donde nadie los contradice esto es lo más extraño y lo más raro david grush que es un ex este es un ex este miembro de de la comunidad de secreta de la comunidad de espías de la comunidad de inteligencia de los eeuu con experiencia en investigación del fenómeno ovnio y experiencia en otras áreas también fue no fue la primera persona que habló porque de hecho las tres personas que hablaron en el congreso son muy importantes por lo que han dicho pero este personaje es muy importante porque un par de semanas meses antes ya había dado varias entrevistas y venía diciendo esto mismo no que él sabía que eeuu tenía restos no humanos restos biológicos restos de naves que era un montón yo automáticamente cuando lo escuché por primera vez y escuché decir no es un ex espía y dieron su currículum pensé en un personaje muy muy famoso por lo menos en este mundo que es bob lazar bob lazar en los 90 hizo una entrevista con con un súper reconocido ufólogo norteamericano que es george knapp que es un poco la yo creo que es una de las personas que está aunque sea si no está detrás está muy cerca de todo lo que está pasando hoy en eeuu y él dijo que era un ingeniero que había trabajado en el área 51 que había hecho retro ingeniería habló del elemento 115 en su momento pero automáticamente él no pudo comprobar ninguna de sus credenciales donde dijo que había estudiado no figuraba todos los lugares donde dijo que había trabajado no figuraba y automáticamente él dijo la comunidad de inteligencia me borró para desprestigiar lo que yo dije y hasta el día de hoy no sabemos si era un loco y no estaba o realmente pasó así entonces cuando grush habla de golpe nos encontramos con que si este señor puede estar loco no lo sé pero este señor si trabajó para los servicios de inteligencia si trabajó en el área de de recuperación e investigación del fenómeno ovni si tiene todas sus credenciales sobre la mesa y entonces ya nos encontramos con un punto distinto lo que decías recién del disclosure project pasó un poco un punto medio era toda gente importante eran todos ex trabajadores de de por un lado de de inteligencia o de diferentes agencias de eeuu o profesionales muy exitosos en diferentes áreas que todos se juntaron para hablar y decir cuáles eran sus experiencias en torno al fenómeno ovni pero eso fue privado o sea como bien decías esa conferencia fue en el círculo de prensa o sea era una una iniciativa privada la diferencia con lo que pasó ahora es que pasó lo mismo que pasó esas dos veces entre otras cientos porque no son los únicos que hablaron pero esto pasó en el congreso de los eeuu con un grupo de diputados republicanos y demócratas sentándose a escuchar y a preguntar algunos más escépticos otros más creyentes pero todos escuchando lo que estas personas tenían para decir además de grush hablaron dos pilotos de la marina y un poco son también quienes nos sorprenden desde hace ya un par de años explicando y hablando de este fenómeno sin tapujos a ver yo cuando empecé a hacer documentales a mí me fascinaba cuando encontraba un militar que me hablase del fenómeno ovni recuerdo que el primer militar que yo logré entrevistar vestido de militar dentro de una base militar fue rodrigo bravo garrido rodrigo es este miembro del ejército es piloto aviador del ejército chileno es autor de libros de ufología él tuvo una experiencia es crítico en muchos puntos de hecho creo aquí tengo acá tengo su último libro que se llama que es justamente tiene varios libros este después este uno que se llama algo así como los ovnis no existen y él fue la primera persona que a mí en cámara me habló vestido con un uniforme militar de ovnis exponiendo su experiencia sí 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 él era miembro de la cefa en ese momento que era la comisión de investigación del fenómeno aéreo anómalo de chile chile siempre fue bastante abierto y es bastante interesante lo que ha hecho en torno a esto pero bueno volviendo a eso entonces que pilotos de la armada pudiesen hablar que el pentágono confirmase que esas imágenes eran reales es como que venimos ya con un background con un bagaje de hechos elementos que en desde el año 2017 hasta ahora nos están conformando una realidad diferente sin todo lo que pasó en estos años seguramente esta esta audiencia en el congreso que no fue la primera tampoco porque ya hubo varias audiencias públicas de hecho kirk patrick es el el director de la de la aro ya habló en otra audiencia pública hubo otros participantes lo que pasa esta fue la más fuerte sin dudas pero esto no se podría haber pensado esto parece ser la noticia del siglo y parece que va a haber mucho más entonces cuando nosotros vemos desde 2017 hasta ahora es casi como que hay un plan cada dos tres meses sucede y se publica una noticia ovni a veces son noticias que se gente la presiona para para que salgan a la luz pública y a veces parece ser las propias cabezas del gobierno de eeuu que deciden dar información en otros momentos y esto viene sucediendo constantemente y básicamente de una forma constante es muy extraño como como se viene dando todo si vamos yo en uno de mis podcast hice como un resumen y me sorprendí cuando fui ese resumen porque empezamos con los tres primeros vídeos de del pentágono después nos aparece el vídeo triangular ese que está con con esa imagen nocturna tan extraño después aparecen dos vídeos más en el medio los pilotos empiezan a dar entrevistas junto a luís elizondo en el programa no identificado y empiezan a contar su mirada incluso confrontando con el pentágono porque estos mismos pilotos son los que le salen a responder al primer vocero del pentágono cuando dice estos vídeos los grabamos nosotros pero creemos que son drones chinos y estos propios pilotos le salen a decir ojalá no sean drones chinos porque no les vemos propulsión porque estuvieron 14 horas volando porque entran y salen del agua si los chinos tienen esta tecnología tenemos mucho más problemas así es o sea y empieza toda esta dialéctica esta dinámica de muchos personajes hablando y respondiéndose y que llega este punto que es una especie de clímax que claramente no es el último punto pero claramente todo esto parece estar enfocado hacia algún lado que todavía no sabemos hacia dónde parece que esta decisión de empezar a hablar del fenómeno ovni es una decisión que está tomada de alguna manera yo me animo a decir que meditada está yendo hacia un lado y es algo que supera incluso a la mirada de un presidente porque todo esto empieza también con él con esa orden ejecutivo que firma trump en diciembre del 19 antes de irse ordenando a las agencias desclasificar yo dije bueno asume biden y al día siguiente deroga esto y él continuó entonces hay hay una decisión de que todo lo que era secreto ahora deje de serlo por ahí en un par de meses esta decisión termina en decir no hay nada también lo pueden decir pueden decir absolutamente todo no sabemos a dónde va a llegar o sea tampoco pensemos que sí o sí este camino nos va a llevar a un contacto extraterrestre que ni siquiera yo desde mi punto de vista sé si realmente sucede o sea yo tengo muchas preguntas sé que los ovnis existen pero no sé qué son y no sé si realmente como muchos creen eeuu sabe que es un poco lo que dice grush pero ese es el otro problema grush no presentó ninguna prueba lamentablemente todo lo que tuvimos hasta ahora son testigos que nos dicen cosas de una manera muy fuerte y gente con un nivel de acceso a secretos muy grandes pero nadie nos dijo nadie nos dijo esta es la foto de la nave o vamos a ver la nave o estos son los restos de los que estaba hablando falta él dijo los tiene escondidos el pentágono y ahora sí kirpatrick dijo que él no tenía idea encuéntranos en todas las plataformas de podcast óyennos audio